Jorgelina Yo pienso que Milay es una persona que si la gente está hablando de él, por algo debe ser Para mí no es así tan limpio que digamos Alejandro Está muy bien Jorgelina, respeto tu opinión Contame cuánto está la docena de chipas, que a mí me encanta Yo no he venido acá a hablar de esas comidas Y vos estás demostrando lo gorila y porquería que sos Porque me ves mi cara y me querés relacionar con ese tipo de cuestiones y de trabajos Y te estás riendo O sea, sos un gorila de porquería que no servís para nada para este país Bueno, se enojó, se enojó Jorgelina, don Alejandro Está bien, está bien, ya te he acostumbrado a los ataques de porquería No, pero ¿por qué me dices eso? A ver, explica Porque yo te acabo de explicar en carne propia Cómo es una mentira todo lo que dicen sobre Javier Milay Y vos salís con cualquier cosa, ¿qué querés que te diga? Sé feliz, pensá lo que quieras ¿Dónde están las pruebas de qué es mentira? A ver Bueno, si querés te puedo mostrar el ticket que tengo por Mercado Pago Cuando cargué la nafta esa noche Cuando fui a cubrir el evento de Unicenter No, yo no me refiero a tu plata Me refiero a ver ¿Dónde están las pruebas de que Milay es tan inocente como vos estás diciendo? Ok, pero es al revés La carga probatoria acá la tenés vos, que sos la parte acusatoria O sea, Milay no tiene por qué demostrar su inocencia Sos vos la que tenés que demostrar la culpabilidad Ah, ahora me quiere llevar a juicio Vos te metiste conmigo Me dijiste que vendo chipada y no sé qué Y ahora te querés hacer el serio Entonces, no te de acuerdo, gorila No, no, lo que te estoy diciendo, estimada Estimada Jorgelina Es que sos vos la que tiene que hacer la denuncia en la justicia Si vos sospechas que hay algo corrupto en Javier Milay Él no tiene por qué defenderse de una acusación al aire Porque de esas le tiran todo el tiempo Yo no tengo por qué ir a hacer ninguna denuncia Estoy muy ocupada Yo soy una nueva dirigente social Ya me vas a conocer Y se te va a caer la cara de miedo Cuando me veas personalmente Porque me has venido a chicanear No tengo ningún problema Bienvenida al mundo de la política Y bueno, acostúmbrate a este tipo de pavadas Te van a acusar todo el tiempo Así que hoy lo estás haciendo vos Y el día de mañana alguien lo va a hacer con vos Bueno, ¿qué se puede esperar de la gente gorila? Bueno, bueno, bueno Nos calmamos un poco, por favor No, bueno, ¿qué podemos esperar de las personas? Digamos que se burlan, ¿no? De la gente Y después están hablando que son patriotas Que les interesa lo social Que les interesa el bolsillo de las personas Que atacan al kirchnerismo Que es el único partido que piensa en las personas Como Cristina Como Massa Y que ya han demostrado que ellos son un buen gobierno popular Y que con ellos no hay pobreza Por favor, no lo puedo creer Bueno, bueno, chicos Está bien Es la opinión de Eusebio No me hagan reír Don Alejandro Vos te reís y me querés contagiar Sí, pero ¿qué querés con las cosas que hay que escuchar?